La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con un interés puñato cobrará No se trata de dinero y luego no podrás pagar Mientras te va cobrando lo mejor te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para ti Las drogas se te presentan como una amiga Y eso es tu problema, tu problema, tu problema Cuando yo estaba pequeño Sufrí mucho porque mis padres se simponaron En el liceo yo era tranquilo, un joven tranquilo Estudiaba, me gustaba mucho el deporte Pero de un momento para otro Como si nada se me quitaron las ganas de estudiar Ya no quería más Me jubilaba, ya no quería estudiar más Tomé la decisión de trabajar Y comencé a conocer amistades Comencé a conocer malas amistades Y comencé a conocer la droga, el alcohol, los vicios Y así poco a poco me fui desviando por el camino que no era correcto La primera vez que yo probé la droga Bueno, la probé por mi propia decisión Pues yo andaba con amigos que consumían droga Andaba en el manandreo La probé y me gustó Porque yo pensaba que esa vida era la que Tenía que vivir todo joven La vida de la rumba, del sexo, de la droga Un día estaba tomando con unos amigos Y uno de ellos, que presentó la que hoy en día es mi esposa Nos fuimos conociendo, con los tiempos fuimos novios Y después, con pasar del tiempo, nos fuimos a vivir juntos Bueno, al principio cuando yo conocí a mi esposo Él estaba ebrio, él estaba tomando Más allí, nos fuimos conociendo poco a poco Ahí él me fue mandando mensajes Y yo poco a poco le fui correspondiendo Ahí nosotros comenzamos a tener como quien dice una amistad, una relación Y fue allí donde nosotros más adelante tuvimos la decisión de irnos a vivir Papi, ¿cómo estás? ¿Por qué tú llegas así? Papi, ¿cómo estás? 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 Ayer preferí estar más con mis amigos que hasta con mi propia esposa. Pensaba que se me traduya en el día de hoy. Cansado de todos los problemas que pasaban, recibí la invitación de la Fuerza de Venezuela. Y a partir de ese momento todo comenzó a cambiar y a ser más bonito en mi vida. ¡Suscríbete al canal!